Hola, ¿qué tal? Soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Y bueno, pues hoy vamos a continuar en esta increíble aventura, donde en el capítulo anterior, matamos a un especie de perro mutante, y logramos pasar el capítulo 6 del juego. Más me vale encontrar a los demás. Nos pasamos en el capítulo 6 del juego, y este sería el capítulo 7. También... perdimos a nuestro compañero, Joseph. Sé muy bien dónde se habrá metido. Y llegamos aquí a esta especie de... cosa rara. No sé cómo llamarlo, la verdad. ¿Qué es esto? Un altar de rituales. Rituales satánicos. Recogela, por favor. Gracias. A ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Puedo romper estas... básicas. Las puedo romper. ¿Vale? Cuadro. De un señor muy... malévolo. Uy, me están dando muchas cosas. ¿Habrá enfrentamiento? Lo más probable. Este tipo que está muerto. ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué es esto de aquí? Bueno, es el humo de la vela. Vale. Bueno, tenemos que ir por acá. No hay ningún otro camino disponible. Vamos a subir. Vale, se escuchaba una voz. Pero, ¿de dónde provenía? Con cuidado. No. Se nos acabó todo el cuidado. Muerto. Uf. Muerto. Muerto. Perfecto. Logramos... liquidar... a estos tres... señores... infectados. Vale, más de este. La cámara se me ha vuelto loca. A ver. Bueno, no te metes aquí. Sal de aquí. Sal de aquí... La munición del rifle. La munición de escopeta. Perfecto. ¿Pero qué armas tenemos equipadas aquí? Vamos a equipar esto arriba. Vale, ¿y qué más teníamos? La del rifle la... Esto lo voy a equipar abajo. Creo que va a ser más útil... el rifle. ¡Un ratón! Uy. Casi, ratón. Casi. Vale, podemos investigar esa. No, 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 no. Vale, antes de entrar ahí... quiero inspeccionar esto. Está flojo. A ver. Y se lo llevo. Litografía antigua. Litografía arrancada de una puerta de piedra... de la que hacía... de la que hacía las llaves... de la que hacía las llaves... la... no, perdón. Las veces de llave. No entendí nada. También leí asquerosamente mal. No, 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 no. No, 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 no. Siete valles. Qué peligroso. ¿Qué pasa a la cámara esto? Allá ahora se abrió, allá. Vale. Tenemos... una luz más fuerte. La ore. Muy bien. Otra nota. Otra nota. Nota de las catacumbas. Socorro. Esos golpes metálicos. Vienen. Corro, pero me sigue. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Socorro. Ok. ¿Por qué Socorro no le ayudó? Ayúdame, Socorro decía. Perdón. Nunca más lo voy a volver a hacer. Perdonadme. Ahí. Y aquí. Oh, una llave. Uh, dos llaves. Bien. Para abrir... Dos de las cajas fuertes que tenemos en la zona donde está la doctora. Está bien. Punto de control. Perfecto. Bueno, de momento no hay mucho más. Estamos en unas catacumbas. Por lo que... Por lo que decía la nota. Oh, mierda. No. No, pero... ¿Por qué ponen esos billos? ¿Por qué ponen esos billos? ¿Por qué? Para recordar... Que estamos... Recolectando el líquido este verde hasta tener 10.000 para mejorar nuestra salud máxima. Para aumentar nuestra salud máxima. Vale, aquí podemos entrar a guardar esto. Vale. De momento no quiero tocar nada. Vale. Y aquí hay tres. Aunque sí vamos a ir de vuelta al espejo para ver si en las llaves estas nos toca alguna... Alguna del líquido verde para poder aumentarlo. Anuncio del nacimiento de Lili. Recibimos con amor a Lili. Lili Castellanos. Nació el 18 de julio de 2006. A las 9.56 horas. Pesó 3.31 kilos. Midió 35,5 centímetros. Sus orgullosos padres Sebastián y Mira Castellanos. O sea, nosotros y nuestra mujer. Que no se ha sabido nada de ella. De la muerte. Son encontradas catacumbas, no sé qué. No sé si se preocupan. Hayan catacumbas bajo la iglesia. El pastor resta importancia al asunto. ¿Quién se encargaba del mantenimiento? Los obreros han encontrado unos pasajes subterráneos en la iglesia de Cedar Hill. Y aseguran haber visto momias. La parroquia niega el acceso a los historiadores al considerarlos un sacrilegio. Vaya, vaya. Doctora. ¿Cómo le va usted? Está bien. No han venido los zombies infectados hacia acá. Me alegro. Me alegro por usted. Vamos a venir aquí a la zona de llaves. Vamos a abrir una de las de arriba. Justo lo que no necesito. Una de este lado. Esta. Esa. A ver. Bien. ¿Cuánto nos da? Cinco mil. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a ir a subir nuestra... A aumentar nuestra salud máxima. Por aquí. ¿Por qué podía pasarlo? Creo que esto nos da directamente aquí a la izquierda a la silla musical. Perfecto. Muy bien. ¿10 mil necesitamos o no? Creo que sí. A ver. Sí. 10 mil. Vale. Tenemos 2 mil 300. Voy a aumentar... La capacidad del cargador de esto. Ya que tengo... Ya que tenemos ahí... Las... Las palas. Eh. Cerillas. No. Creo que quiero llevar más cerillas. Me hace falta. Vale. Y así nuestra vida aumenta automáticamente. Se nos recupera. Vale. Voy a ir un momento a esta zona a ver si puedo llevar... Si puedo llevar las balas. Perfecto. Y me dejo una aquí. Bueno. Algo a salvo. Por aquí no. Por aquí sí. Se va más rápido, por favor. Pica el ojo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Sí, señora. Guardar partida. Sí, sí, sí. Guardar, guardar, guardar. Aceptamos. Perfecto. Ahí está el espejo. Aquí. Sí, sí, no hay nadie. ¿Para qué lado están de espacio? Vale, pues volvemos. A enfrentarnos... A ese hombre que tenía... Un saco en la cabeza. ¿Será el viejo del saco? ¿El hombre del saco? Vale. Vamos a poner esto aquí. Encaja. Vale, se abrió una puerta de bar y tendremos que encontrar las tres faltantes. Faltantes. A la derecha estará la de la derecha. El izquierdo, la de la izquierda. A ver. ¿Para dónde vamos primero? Este hombre tiene la luz en la mano izquierda. Así que vamos a ir a la mano hacia la izquierda. Porque sí. Sin motivo. ¿No? Uf, menos mal que no teníamos... Que teníamos la vida completa. ¿Qué es esto? ¿Qué es cerrar esto? Vale. Vale, apretó. Rápido, 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 rápido. Vamos. 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 Muy bien. Vamos a esperar a que pase un poco el efecto. Vale. Y ahora podemos pasar. Sin mayor problema. A una nueva zona de las catacumbas. Vale. Tú te vas a mover, ¿no? Vale. Te levantas. En efecto. Y se murió, parece ser. Ah, hay otro. Perfecto. ¿Hay más? ¿Hay más? Perfecto. ¿Qué vamos? Esto. Eh. Ahí no había un tipo. Ábrete. Ábrete, César. Vale. Vamos de este lado. Perfecto. Tú. Te quemas. Munición de pistola. Vale. Vale. Vale, nos quedaron dos balas ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas cosas sonando? Dios. ¿Puedo llevar el hacha? Ahora lo voy a llevar. Vale. ¿Aquí para dónde? ¿Para acá? Vale. Ahí hay sujetos. Ahí. Hay sujetos. Uf. No, le quiero jugar. Abrí ante una de esas. Porque puede que explote y me quite toda la vida. Vale bien. Ahí hay algo. No, 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 no. Arriba. Vale. Por alguna razón no puedo abrir eso. Esa caja fuerte. Está ahí en el piso. No. Uf, 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 uf. Cuidado. Uf, uf, cuidado. Vaya, vaya. Qué lástima, la verdad. Corre, corre, corre. Uf, 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 uf. Vamos. ¿Qué le pasa a la cabeza a este hombre? Eh. Más cerca. Ahora. No. Quítate. Tuve una patada. Ahora sí. Te mueres. Perfecto. Más varitas. Una jeringa. Muy bien, muy bien. Volvemos. Volvemos. Právido. Vale, ahora solo nos queda bajar por aquí, entonces. Sí. No hay nada más por aquí atrás. Nada. Ahí bajamos. Pues vamos hacia la parte inferior. A ver. ¿Qué hay por aquí? No hay... Moros en la costa. Ah, vale. El hombre de la caja fuerte. Qué bien. Me estoy intoxicando. Me estoy muriendo. ¿Puedo cerrar esto? Cierra, 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 cierra. Cierra, vamos. Rápido. Ah. Perfecto, perfecto. Ya lo cerré, ¿no? La otra, la otra, la otra. No. Prontito. Sale de aquí. Rápido, rápido, rápido. Tenemos que cerrar la otra también. Vamos. Vamos. Rápido. Ah. Una más, una más, una más, una más ¡Vamoooooooooo! ¡Wow! Te quemas Te quemas, tontito Te quemas, tontito Hay que tener cuidado con el hombre de la De la cabeza de caja fuerte El mismísimo cabeza de caja fuerte Vale Intuyo que estamos buscando las Las, ¿cómo se llama? La parte restante del De la pared esa De la parte de vidrio Donde había que poner como Unas caras, unas cabezas Ahí Supongo que estamos buscando eso Eh, pero Ok Ok ¡Vamos! Perfecto Dios, me hicieron gastar todo Dos sujetos Vale, pero aquí teníamos dos balas, creo ¿Teníamos dos balas aquí o no? ¿Cuántos teníamos aquí? Dos balas, vale Vamos rápido, rápido, rápido Vamos, 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 vamos Luego la luz Prende la luz Perfecto Vamos Líquido verde No sé qué más puedo aumentar ahora, la verdad No lo sé Que podríamos aumentar Vale La verdad es que extraño un poco a Joseph Para que pegue sus buenos hachazos Silencio Silencio No hay nada por aquí Me voy Acá nada Por acá está el camino Subimos Abrimos esto Vamos rápido, 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 rápido Se la dejamos en casa Ah no, no se puede Vale, vale Hay que abrirlo completo entonces Rápido, rápido, rápido Abre, 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 abre Vamos Vamos Perfecto No podremos volver No podremos volver Vale, casi me comó esta trampa Casi No les resultó, amigos míos No les resultó ¿Qué es este billo? ¿Qué es este billo? Muerto ¡Ratones! Cuidado con los ratones 500 500 500 500 Perfecto, vale con el rifle mueren de una bala al menos ¿Puedo quemar? ¿Puedo quemar? ¿Puedo quemar? ¿No lo puedo quemar? ¿No lo puedo quemar? Gira, 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 gira Vale Cargamos la escopeta No lo podemos quemar Ah puede, no tenemos No tenemos herillas No tenemos herillas Vale, vale, vale Vamos Rápido Una más Perfecto Uy, perdón Ya saben, mis problemas en la garganta son Fenomenales Hay mucho líquido verde ¿Cómo paso por allá? ¿Cómo paso por allá? Sube Sube, sube Están las nubes ¿Saben esta canción o no? ¿No se la saben? No sé qué más tendrá la verdad Sólo es esta parte Se debra más Sube, sube O no sube O no sube más Vale Otro Otra vez Perfecto ¿Y ahora qué pasa? Se abre aquí esta zona Tururún 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 Vale La colocamos aquí Perfecto Solo queda una Solo queda una Exactamente Vale, ahora ya no puedo volver por aquí, ¿no? Pues sí Esperadme un momentito Es que ahí había mucho líquido verde No sé si se puede hacer ahora al volver Ya que volví Bueno, aprovecho de recoger Estas balas de aquí Además no nos viene mal No nos viene nada mal Vale, por aquí, ¿no? Eh... Pasa Pasa por aquí No, es que no puedo bajar porque ahora está cerrado eso Hmm... Hmm... Por ahí no podíamos bajar Bueno, pues nada Se quedará ahí, intuyo A no ser de que podamos volver por el otro lado Que no lo creo Porque no había ninguna otra zona por donde pudiésemos pasar, ¿no? A ver, disculpadme, pero... Voy a volver Vale, si no puedo pasar esta parte igual la corto No, la dejo así, así más Para que vean si es que se puede o no se puede A ver, volvemos Vale Lo que sí es que esta escalera es muy larga Se podría deslizar así por los barrotes como... Como el típico juego este Hmm... Vale Y por ahí se puede oír Pero, ¿por dónde? Se puede oír por ahí, por la derecha Ok ¿Qué pasa si vuelvo ahora? ¿Y ahora no puedo volver? Claro ¿Puedo volver? Claro Hmm... ¿Qué hago? Y por aquí no puedo pasar por ningún lado Bueno, pues nada Subimos Qué mal, la verdad Qué mal, la verdad Que no dejen... Que no me dejen pasar para recoger eso Puede ser por la otra zona Por la nueva zona ahora Puede ser, eh Puede ser Vale Vamos a ir rápido A la otra zona Eh... Ah, la verdad Cierto, ahí tenemos para volver y poder guardar partido Vale, vamos a... Seguir... Por aquí, por esta zona Perdón Perdonadme Vale, aquí sí tenemos más de este... ¡Pfff! Pero es muy... Muy escaso, muy poco estamos consiguiendo Vale, tenemos una grabadora Vale, un momento Déjame echar un vistazo por aquí Uy, no sé cuál será el camino principal Bueno, vamos a escuchar esto Esa cucaracha Ese adulador que vive de mí Y se aprovecha de mis investigaciones Debo averiguar cómo consiguió la combinación de mi caja fuerte Pero ahora no hay tiempo para eso Me falta poco Nadie puede ver los datos jamás Son míos Son míos Mi único camino Quien vuelva a abrir esa caja fuerte Lo pagará caro ¡Uh! Lo pagará ¡Claro! Sude ¿Eh? Acabo de recoger algo que ni sabía que estaba ahí A ver ¿Qué pasa si activamos esto? Ok Cuidadito Hay que tener mucho cuidadito Vale, pues entonces el único camino que nos queda Es por esta zona Se va a activar, se va a activar, se va a activar ¡Dios! Me comí la trampa Perdón, la vi tarde la verdad Cuando ya estaba al lado la vi Vale Y aquí, ¿qué puedo hacer? A ver ¿Voy por aquí? ¿Saltas? No Vale No puedo hacer nada ahí Y acá Y ahora se cerró Vale Esto no lo puedo romper Y ahí también va a bajar eso ¿Qué tengo que hacer? Al igual dispararle a esas cosas, pero no sé si sea algo A ver No Definitivamente no A ver A ver, igual Vale, vale Sí, 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 sí Puede que sea eso, puede que sea eso Pero No me digas que volví todo atrás Ah, no, vale, vale, vale Menos mal Menos mal Solo queda una Menos mal Vale 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 Vale, entonces tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Volvemos a recoger todo esto Uh, ahora iba la escopeta Vale, con eso no podía hacer nada, dijimos Vale, la nota grabadora que la escuchamos Perfecto Ah, pero ahora no me como la trampa Ja, 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 ja Estaba todo dentro de mi plan De mi plan maestro Vale Entonces nosotros nos quedaríamos Que baje eso Y ahora nosotros pasamos tranquilamente Intuyo Eh ¿Y tú? Estás tonto Estás tontito Ese tipo ahí arrastrándose pensando que nos iba a matar Un mito de control Una jeringuilla Perfecto De momento no nos han quitado vida Eso es bueno Además de esto Por ahí se puede pasar Vamos a analizar un poco la zona Debe de ser una trampa Hombre, si no, si no ves esos pinchos Arriba Ya es porque problema Algún problema debes tener Vale Vamos a desactivar esto Perfecto Esta vez hemos sido más Precabidos ¿Qué? ¡Eh! ¡Qué bueno! Perfecto ¿Cómo comen las balas esta? De escopeta Vale, por acá No podemos pasar, ¿no? No No Bloqueada Ok Vale, si yo activo esto Se activará Esto, ¿no? En efecto, en efecto Vale, por arriba no hay nada Así que no tenemos para qué subirnos ahí Y el único camino que nos queda Sería este Eh, para, 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 para Aquí vienen dos sujetos aquí Perfecto Vale, dadme un momentito ¿Ustedes? A ustedes les voy a tirar esto Muy bien Ah, sí, sí Eh, había un Asha por aquí Perfecto A los dos Han muerto Perfecto Eso sí me parece bien Vale, ¿podemos abrir ahora? Ahora lo podemos abrir Hmm Una guillotina Como la que estaba Joseph Vale Me gustaría Eh, una trampa ¿Cómo la vi? ¿Cómo la vi? Con el... Oh, no No, 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 no Pero esta no la vi De verdad Vale Que si... Esta vez no, esta vez no, esta vez no Vale La desarmamos Igual Uh, y aquí llegamos a esto Uh, perfecto, perfecto, perfecto Perfectísimo Por aquí llegamos a esta zona Vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale Vale Descansa, 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 descansa Vale, igual este episodio va a quedar un poco más largo, pero porque no encuentro otro punto de guardado Básicamente Básicamente Rápido Vale, a ver si abriendo la otra puerta Podemos... Vale, me voy a inyectar esto Llevamos full y tomo esto Vale, a ver si pasando esta derecha tenemos un punto de guardado Vamos rápido, rápido Vamos por favor Por favor Por favor Más Bien Vamos Eh... Rápido Ativamos esto Espero que sea... Perfecto Lo que tenía pensado Eh, 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 eh No, 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 no me... ¿Qué es? Ah, perfecto Vamos a venir aquí Se cae Se cae el tontito Se cae el tontito Lo siento Perdóname Perdóname Vale, vamos a continuar Tenemos una de estas otra vez Vale, y alcanzamos a tener esta Perfecto Y para mañana Abriremos La zona Mañana abriremos la zona Perfecto, punto de guardado Y aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Muchas gracias por acompañarme un día más Suscríbanse, denle like, comenten y todas esas cosas Y nos vemos En el próximo día Un saludo y adiós Chao, chao